Tú, que me robaste el corazón Con tu sonrisa angelical Tu manera de niña y tu forma de mirar Tú y yo, que casi loco me volví Cuando tú por primera vez Con un beso en los labios Me dijiste que sí Es tu manera de niña Tu inocencia tan dura Que me incita a la locura De amarte, de adorarte Quiero poder abrazarte Y sin censura besarte En mis brazos estrecharte Y de ahí, junto a mí No dejarte partir Y yo, contigo Si soy muy feliz Porque esto que siento por ti Es amor, es amor Lo que yo siento por ti Es amor Es amor Es amor Amarte 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 Gracias por ver el video.